En redes sociales circula lo que podría ser la primera imagen del Nini, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos el pasado sábado. Vestido de beige y con la mirada perdida, sin barba y con el cabello largo, el Nini tocó suelo estadounidense el pasado fin de semana. En la fotografía, Néstor Isidro Pérez Salas aparece junto a dos presuntos agentes de la Administración de Control de Drogas estadounidense. El jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán fue detenido por autoridades federales la tarde del 22 de noviembre de 2023 al norte de Culiacán. Según datos, el avión en el que Pérez Salas fue trasladado a territorio estadounidense aterrizó en Nueva York y fue internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El recinto es el mismo al que llegó el Chapo Guzmán en su primera parada a suelo norteamericano y es en donde Genaro García Luna espera su sentencia. Luego de haber sido declarado culpable de participar en una conspiración para traficar cocaína en favor del cártel de Sinaloa.